Arca es una plataforma que busca promover cultura y abrir los espacios de la televisión para que cada día más gente sepa lo que está pasando en México. Queremos vincular talento, unir a todos, arquitectos, músicos, diseñadores, actores, directores de cine, gente de teatro, chefs y los que estén haciendo contenidos interesantes para que platiquen, se junten, estén cerquita y les cuenten tips a los jóvenes talentos que estén en camino a hacerlo. A esos encuentros nosotros les llamamos Arca Mashups, combinaciones, mezclas, encuentros en un mismo lugar de personajes a los que ya les fue bien, con los que pronto y si siguen así, les acabará yendo igual de bien. En Mesamérica, el congreso de gastronomía más importante de Latinoamérica y me atrevería a decir del mundo, pues, durante tres días y en un solo lugar, se reunieron los más grandes chefs de la historia contemporánea para platicar y discutir sobre la importancia y riqueza de la comida de la calle en las grandes ciudades. Estuvo Mario Batali, un verdadero fenómeno de la comida italiana cuya influencia culinaria se puede disfrutar en alguno de los 26 restaurantes que tiene en varias ciudades del mundo. También Alice Waters, que lleva hablando del orgánico desde hace más de 40 años y quien está convencida de que productos libres de herbicidas y pesticidas son esenciales para una mejor alimentación. La gastronomía no solo se trata de comida, también tiene que ver la música, el diseño y la cultura. Ariel Rojo, joven y exitoso diseñador mexicano, platicó sobre cómo la ciudad se ve reflejada en la mesa y Juan Villoro, el escritor, hizo una excelente crónica que abarcó desde el taco de ojo hasta la venganza de Moctezuma. Y pues ahí estuvo Arca, quien para cerrar Mesamérica organizó como postre un encuentro entre el chocolate y la vainilla. Héctor Galván, de la Casa Tropical de aquí de México, y Valentín Tivert, del Palacio de Chocolate de París, Francia, platicaron sobre el asombroso camino recorrido para llegar al cacao y la vainilla. Yo le digo que ella es una flor exploradora. Ella conoce mucho nuestro país, nuestra cultura y nuestras lenguas. Ha sido muy gratificante. Espero divertirme, poder compartir y da gusto que sucedan todas esas cosas. Esto fue el Arca Mashup en Mesamérica. Arca, vincula talento, potencia proyectos y promueve cultura.